Que personas como tú, que tienen talento, Dios los haya levantado para poder escribir canciones, cantos, alabanzas que glorifican a nuestro Dios y que traigan esperanza traigan también fortaleza a nuestra vida Amén Y que estén llenos de esa palabra que es vida, que es espíritu Que lindo, verdad, que podamos nosotros entonar estos cantos a través de los talentos de ustedes también, Gloria a Dios Porque hay algunos que nada más somos intérpretes Pero buenos intérpretes del Señor Gloria a Dios, pero aquí estamos, verdad, siempre sirviendo al Señor Es muy importante la música porque podemos alcanzar a mucha gente Gloria a Dios Porque cuando yo no conocía al Señor yo pensaba que los cristianos eran muy aburridos Pero cuando yo empecé a escuchar que los cristianos también entonaban cantos en todos los géneros, con mariachi, con música norteña baladas, cumbias, bueno, de salsa, ahora de salsa Bueno, de todos los géneros Y cuando yo las empecé a escuchar yo dije, si yo hubiera escuchado que la música cristiana la podían interpretar en tantos géneros, ¿desde cuándo yo me hubiera convertido? Porque a mí siempre me ha gustado la música Yo creo que todos los que cantamos y, verdad, que somos intérpretes Pues nos encanta la música Y por eso es una bendición, verdad, que el Señor esté atrayendo hacia su reino a personas como tú, hermano Alejandro Que eso ha sido una bendición Y esperamos que a través de ti, verdad, porque me imagino que conoces bastantes personas A que pueden también ser alcanzados por Dios y poner su talento en sus manos Así que yo conozco a algunos de tus amigos que tienen talento Y estamos orando y esperando que el Señor los alcance también Así que seguimos compartiendo este programa tan hermoso en este día Y yo, pues, en esta hora quiero anunciar, hablando de música Tengo aquí un flyer Este flyer está... Venimos anunciando que hay un concierto el domingo 29 de abril Es un evento de música cristiana Y este concierto va a ser en el Asus Fox Theater en San Bernardino Y mire, este concierto, perdón, este teatro está en el 374 West Court Street en San Bernardino Así que si usted necesita más información, puede llamar Ahí está apareciendo el número en la pantalla Y usted puede tomar nota de ese número y puede llamar para más información Porque también están buscando talentos Están buscando cantantes, están buscando músicos Así que usted también puede participar siendo uno de aquellos que estén participando Aquí en el Asus Fox Theater de San Bernardino Y vamos a estar teniendo ahí a muchos cantantes Cantantes de norteño, de mariache, de baladas, de todo tipo Y es un evento familiar Porque usted puede llevar a sus niños y también va a haber ahí actividades para los niños Para que también usted pueda disfrutar este concierto Así que lo esperamos en ese día el 29 de abril El 29 de abril a las 6.30 Va a ser de 6.30 a 9 de la noche Así que no falte, ahí está el teléfono en la pantalla Y usted puede llamar y puede tomar información Si vive por aquella área de San Bernardino Pues llámenos y ahí se le va a estar dando toda la información completa Y mire que lindo, estamos hablando de la música que es muy importante Y va a haber concurso también de cantantes Así que usted, si canta, si le gusta, si tiene algún talento Pues entonces llame y aquí le podemos dar la información Y vamos a continuar con este programa, ¿verdad? Este programa tan lindo Y bueno, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en este día también es la palabra Y yo le voy a pedir a Alejandro también que él trae un pensamiento de la palabra Y quiere compartirlo con todos nosotros, amén Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días hizo yo que estaba en casa Estamos hablando en Marcos capítulo 2 E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales cavilaban en sus corazones ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Hermano mío déjame decirte Que este suceso fue hace más de dos mil años Y los paralíticos siguen existiendo En aquellos tiempos era difícil porque Porque no había los hospitales que hay hoy No había sillas de ruedas No había los lugares de acceso para los paralíticos Hermano, era algo tremendo, difícil Pero Dios le puso a cuatro hombres en sus corazones Una convicción de ir a levantar a aquel paralítico Y llevarlo a donde estaba Jesús predicando Déjame decirte que yo fui uno de ellos hermano Y un hombre fue a hablarme de Jesús y me llevó con Jesús Y Jesús me perdonó Y Jesús me sanó Así pasaban aquellos tiempos Pero para que pase esto Hermano mío Primeramente Dios te pone una visión Pero tú tienes que ponerle la acción Y esa acción No termina ahí Pues llegar porque estos hombres Estaba la multitud y ya no podían pasar Ellos podrían haber dicho Ya cumplimos Ahí dejamos al paralítico Pero no Aquella visión con acción le pusieron pasión Y la pasión te lleva más allá ¿Y sabes quién? ¿Quién te pone la pasión? El amor de Dios Él te pone la pasión Aquellos hombres subieron al techo Descubrieron el techo Y yo me imagino que Jesús estaba Predicando la palabra Y le cayó la tierra en el En el pelo Pero él no se mortificó por eso Él vio la fe de ellos Ahorita si están predicando aquí Quizás hacen un agujero Y paramos el programa Y a ver Siquiuri ¿Qué está pasando ahí arriba? Jesús no Jesús vio la fe de ellos Y aquí algo importante Mira hermano Jesús vio la fe de los De los que llevaban al paralítico Y dice la palabra Que bajaron al paralítico El Señor Me imagino que ayudó a bajarlo Hermana todavía Aquellos fariseos Escribas Estaban buscando la manera de Cómo acusar A nuestro Señor Jesucristo Pero Él sabía Él sabe ¿Qué piensas tú? Él sabe ¿Qué siento yo? ¿Cómo poder acusar? Al Rey de Reyes Al que todo lo sabe Aquel hombre Paralítico Estaba ahí en el lecho Y me imagino Que nomás estaba mirando Pero dice Y los demás ¿A este qué le tiene que perdonar? Pues ni siquiera camina Pero acuérdate Que tú no pecas Nada más de mirada O de acción Pecas con el pensamiento Hermano Pero ahí está Nuestro Señor Jesucristo Cuando tú te arrepientes Y le dices Señor Perdóname Él te perdona Y aunque te perdona Te restaura Te sana Es algo Hermoso Déjame decirte Que mi experiencia Son dos años Que tengo en el Evangelio Hermano Pero he conocido La gloria de Dios Porque yo le he creído Yo tengo una niña Enfermita Y lo declaro Ya no está enferma Porque ella estaba enfermita Y el Señor La ha sanado Tremendamente Hemos caminado Creyéndole al Señor Y las maravillas Que hemos recibido Son inmensas Y yo no tengo manera De pagarle a mi Señor Más que Alabarle Alabarle Y alabarle Y glorificar su nombre Hermano Déjame decirte Si tú conoces Un paralítico O si tú eres Uno de ellos Hermano La parálisis No nada más es Física Podemos tener Una parálisis espiritual Pero tenemos A quien Todo lo sana A quien todo lo sabe Si tú hermano Busca una iglesia Si tienes algún problema Tienes alguna Necesidad De una iglesia O arrodíllate Y dice Señor Perdona mis pecados Y Él va a empezar A restaurar tu vida Tenemos Que seguir Los caminos Del Señor Porque nadie Verá la gloria De Dios Si no es a través De nuestro Señor Jesús El Señor Te está hablando En este momento Es momento Porque hay quienes Dicen no pues Mañana o pasado Yo voy a ver Cuando no La hora Es ahora Si tú conoces El Evangelio Y estás sentado Hermano Yo sé Que tú conoces A alguien Que necesita Que tú vayas A levantarlo Como aquel paralítico Y llevarlo Con Jesús Hermano Tenemos una responsabilidad Ante el Señor Tenemos que dar De gracia Lo que hemos recibido De gracia Yo me siento Muy comprometido Con Dios Porque Él ha hecho Cosas maravillosas Y en mi caminar Cristiano Que no es muy largo Pero a veces Cuando nos ponemos ¿Sabe qué Señor? Yo no quiero entrar A los tobillos Yo no quiero entrar A las rodillas Yo no quiero entrar A la cintura Yo no quiero entrar Hasta el pecho Yo quiero nadar En el río De tu agua viva Señor Y cuando tú empiezas A nadar Es cuando empiezas A conocer A conocer A conocer Levántate de esa silla Y ve con aquel paralítico Dios te bendiga hermano Amén Gloria a Dios Que lindo O sea que nosotros Muchas veces Estamos paralíticos Espiritualmente Porque no hacemos nada Por aquellos que Necesitan De la ayuda De la esperanza De esta palabra poderosa Del evangelio Yo creo que el evangelio Es muy importante Seguirlo nosotros Proclamando Eso es lo más importante Es una necesidad enorme Porque el mundo Está perdido Hay un mundo Que se pierde Y nosotros Como cristianos Que alguien más Se preocupó por nosotros Nosotros también Tenemos que Proclamar Esta palabra de poder Y creo que Que Jesús tiene También un pensamiento ¿Verdad? Acerca de esta palabra Poderosa Y quiero que la comparta Con ustedes Porque es muy importante Saber Que el evangelio Es una necesidad Grande Urgente Para aquellos Que no conocen al Señor Sobre todo en estos tiempos Que estamos viviendo Tiempos peligrosos Tiempos en donde Hay mucho engaño Donde hay mucho vicio Donde hay Tremendamente pecados Increíbles Pero el Señor Puede perdonar Cualquier pecado No importa En que situación Te encuentras Pero Dios quiere Perdonarte Y te quiere salvar Jesús Que interesante Lo que acaba de decir Mi esposa Victoria ¿Verdad? Que la necesidad Más grande Y es una necesidad Universal Es el evangelio Es importante Amigo Que tú nos estás viendo Aquí Por este canal De Alma Visión Alma Visión Tiene el propósito De ganar almas Alma Visión Tiene la visión De ganar almas Y para eso estamos aquí Porque Dios Nos ha puesto Para ser ganadores De almas Y en este día Yo quiero hablarte Del evangelio Del poder Del evangelio De Jesucristo Porque el evangelio Es poder hermano Hermano Amigo El evangelio Es poder en acción El evangelio De Jesucristo Te salva El evangelio De Jesucristo Tiene el poder Para transformarte Para libertarte Para restaurarte Es un evangelio De amor De misericordia De compasión Y en este día Yo quiero hablarte De ese evangelio Poderoso De ese evangelio Precioso Que es el evangelio De Jesucristo En Hechos 1 En Hechos 1 16 Mira el apóstol Pablo Como declaró Con esa convicción Porque él Tuvo Un encuentro Con Jesús Y para esto Yo quiero que prepares Tu corazón Para que hoy Tú puedas tener Un encuentro Con Jesús Con el Hijo de Dios Que murió en la cruz Del Calvario Por tus pecados Para darte Vida eterna El apóstol Pablo Mira como declaraba Amigo Para que tú Para que tú Reflexiones En este momento El apóstol Pablo Declaraba Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Para todo aquel que cree La salvación es para Todo aquel que cree Si tú Que nos estás escuchando Ahorita Si tú crees Abres tu corazón Y crees en tu corazón Que este evangelio Es de Jesucristo Y crees en tu corazón Y crees en tu corazón